Veracruz cerró su participación en los Juegos Nacionales con ADE en tenis con dos finales de las cuales se lograron una medalla de oro y una de plata la medalla de oro fue en categoría femenil 16 años con Daniela Garzón quien de esta manera logró el bicampeonato y la de plata fue para el equipo 14 mixto conformado por Luis Rogelio Madrazo y Marisa Ríos Veracruz tuvo cuatro partidos en cuartos de final que no pudieron avanzar para buscar más medallas Veracruz se mantuvo en el top 5 nacional al ubicarse ahora en cuarto lugar habla Sofía Rodríguez parte de la delegación Veracruzana de tenis medalla de oro categoría 16 femenil Daniela Garzón repitió porque el año pasado también se trajo la de oro desgraciadamente tuvimos cuatro partidos en cuarto de final que si hubiesen pasado bueno estuviéramos hablando de otra cantidad de medallas 14 mixtos varonil una de las parejas eh Luis Rogelio Madrazo y Marisa Ríos quedaron con plata perdieron la final solamente Veracruz por ahora se trajo oro y plata que bueno no nos venimos con las manos vacías pero pues si esperábamos un poquito más y bueno son los resultados que tuvimos eh aunado a eso quedamos en cuarto lugar eh como estado o sea no nos fue tan mal RTV más deportes Edgar López Herrera Oh nie que pasan a eso no nos fue tan malén ya no que va ahí ya no nos fue tan malé ya no de nada ka el